¿Cuántas veces me va a chorear la gente de toda FM la tribu porque no se les cae una puta idea y necesitan generar el hambre unidireccional? ¿Cuántas veces van a ser agresiones hacia la individualidad y los derechos sexuales de las personas, tratando de forzarnos a que se nos considere homosexuales a quienes no lo somos? ¿Cuántas veces habrá que ver las atrocidades que comete esta runfla de personajes que en la puta vida han garantizado la libertad de expresión y la igualdad de derechos? Y que han hecho negociados con militares y genocidas y que ha quedado muy claramente expreso que encubrían a Abel Pose, a cantidad de personajes que pactaron con la derecha macrista y que además pactaron con un montón de genuflexos y rufianes, a los cuales les brindaron impunidad y no tuvieron ni siquiera la delicada valentía mínima de no sentarse a la mesa con los defensores de Luis Abelardo Patti ¿Cuántas veces tendremos que ver que se los considera héroes a los imitadores y plagiadores de mis obras y a los que nunca enfrentan a nadie porque se viven dando la mano tras bambalinas?